...en el prefuente y después de dos meses empezó lo que ha pasado. Que porque Dios es el lujo, porque esa ría es el lujo. Sino es que Dios toca corazones. Y como Él sabe lo que está aconteciendo en nuestras vidas, quizás no vayamos a morir, no. Pero estamos a punto de tener un matrimonio. O estamos a punto de tener una bendición en Dios y no la tenemos porque estamos en pecado. Y Dios quiere que ya nos peguemos más. Dios quiere que ya nos peguemos más. Dios quiere que tomemos la responsabilidad como Padre y como Hijo de Él de primero de recibir de nuestro corazón y enseñarle a nuestros hijos la Palabra de Dios, enseñarle valores. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo con el sistema que se está dando, hay niños que ya están divulgando su mente que no saben que son niños o niñas. Hay niñas que son niñas, pero ya no saben si que son niñas o niños. ¿Por qué? Por el sistema. Y el sistema lo gobierna el diablo. Y si usted y yo, como Padre, no nos paramos a poner un alto, cuando en un poco tiempo allá, Dios no lo permite, cuando le damos a nuestro hijo pervertido. ¿Por qué? Porque no sufrímos a escuchar la Palabra de Dios porque le invita a visitar. Yo le iba a decir contando el barrio, que cabo algo. No es el resto. Y eso ahora se fue cumplido. Porque la Palabra me dice a mí, que si nosotros murimos en Cristo, no morimos, sino que vivimos. Y de todo, Él estaba así, así, pensadido. Es que es bueno cuando Dios está dando razón. Es que es bueno cuando Dios golpea vidas para hacer entender que bien hay amenaza. Todos murieron flash. Dios y yo como tres días. No tenía esperanza de vida, pero, gloria a Dios, se lo fue y cumplió. Yo no sé si puedo morir más luego, votando aquí, boom. Yo tengo mi seguridad increíble. Mi esperanza puede tener. Es duro, pero es real. Y es la verdad. Nosotros nos preparamos a volar, porque si cuando pasa, gloria a Dios, gloria a Dios quiere llegar allá. Y además de a Dios. Pero, solo Dios conoce. Solo Dios conoce, si hasta hoy vivimos. Le aseguro que me quince mi cabo. ¿Ustedes creen que Dios tenía la intención de chocarse? Que Dios tenía la imposición de ir a su casa, el viernes, el franco. Y todo bien, tal vez nos vamos más temprano, nos vamos en la noche para tener la mañana. No sé. Dios conoce, Dios conoce el principio y el fin de nosotros. Quizás no de nuestras vidas, pero el principio de un matrimonio que se está haciendo pedazo. De una vida, hermano. Hay vida, hay hombres, no hay mujeres, que mientras el hombre o la mujer está allá, en su casa, en su lugar donde esté, están pervertiendo. Pero si no se te lo enfrenta, hay un desconcrono, hay una infidelidad. Y parece algo, ¿qué? Algo normal. ¿Yo? Parece algo normal. ¿O no? Parece algo normal. Normal. Pero no es normal. Ese es el sistema del diablo. Cuando tú vienes a Cristo, todo eso, el suplito, lo... Lo rompe. ¿Cuánto quiere ser hijo del diablo? ¿Alguien quiere ser hijo del diablo? ¿Hacía el diablo? Bueno, había más de 20, porque estaba en laje, el teléfono de puerto. En laje, la colusión, la panchaca. Creo que ya, por nombre no me acuerdo. Más de 20, no sé. ¿Y sabes quién? ¿Quién se levantó a decir? ¿Qué quiere ser hijo del diablo? El pago alma. Y dijo, balón, espérense un ratito. Y dice, muchachos, hemos estado aquí encerrados. 30 días, ¿sí? Pues digo, el que era el que hacía con el paso. Teníamos como 28 días que me dio. Y estamos encerrados aquí 28 días. Como 30 días. Y miren, estas palabras que el varón de Dios, el varón de Dios, ahora me llamo. El varón de Dios nos ha traído. Nos ha como fortalecido. No sé, me siento como vivo. Oiga, si eres padre de la gloria, tú eres real. Y si yo me estuviese inventando algo, lo que yo tenía, que fuera mentira, que Dios. Pues Dios me tomó el bueno. Y se levantó a decir la palabra. Y le decía, y le damos gracias a Dios, porque él ha venido a visitar. Así Dios ha venido a visitar. Y después se sentó y le daba su mano. Hice una oración. Pero solo Dios como es. Porque lo estaba preparando a él. Y a todos. A todos. Ahora, yo sé que cumpliéndose la palabra, él está cumplido. Y gloria a Dios. Porque también es lo que Dios me enrede un día. Puede estar en la presencia. Y aquel que soñó a la cruz. Por él. Y por cada una de nosotros. Y yo le digo a mi esposa. La esposa. No somos para siempre. Pero. A veces hay problemas. A veces no nos entendemos. Pero la tomo de la mano y la llevo al pueblo. Y me postro con ella delante de Dios. Y me levanto a mi hijo al más grandecito. Y oramos con él. Y me levanto y después voy a bendecir a mis hijas. Y le digo, Señor, es duro mantenerlo. Pero tú me das la fuerza. Y aunque algunos me han dicho. Oiga, no tenía problema con oficiales, con comandante. Yo digo, tú eres militar. Sí. Sí. Mi teniente, mi comandante, mi especial. Soy militar. Pero esto no viene de mí. No viene de nosotros. Esto viene de Dios. Y usted se abre su corazón. La palabra de Dios entra y lo pega. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere campearlo. Y es lo que Dios quiere hacer en el cielo. Como un campo. Al que no es que yo no tengo fuerza. Esa palabra es para valiente. Eso es para valiente. O sea, que yo qué. Gracias por decirme valiente. Esto es mi suerte. Pero ahora en Cristo. No doy cuenta. Que es un estilo de vida. Yo vivo un estilo de vida. Dentro de mi mano yo vivo un estilo de vida. Que no hay tentación. Sí hay tentación. Que no me gustan las mujeres. O que no hay pecado ni nada. Sí. Me gustan las mujeres. Que no llegue el pecado. Llega el pecado. Pero no le doy cabida. Cuando mi carne es la perversa. La perversa. El Señor te reprenda esa perversa. Carne de sedenta. Porque le servimos un tiempo yo. Y me guardo en eso. Una bendición para mi casa. Sí. Siento. ¿Qué pasa? Alegría. Contentamiento. Que tú tomas el teléfono. Diga. Mi amor. ¿Cómo está? ¿Cómo están los bebés? Y un dos bebés. Y un dos bebés. Y un dos bebés. Y una alegría. Y una paz. Eso se llama la gloria de Dios. Hay familia. Y a tu tipo de teléfono. Y el uno pelea. El otro está bravo. No contesta. Y yo también. Llegar a las casas. Es un dos doble. Cuando llegar a tu casa. Tiene que ser una paz. Pero hoy. Jesucristo ha venido. Para darnos paz. Para que podamos cuidar más. Solo nos invita. A que nosotros. Seamos hijos. Y dejemos de ser unos simples. Adoptados o creación. Sino que seamos hijos. Juan 3.16. Porque por tanto amor Dios al mundo. Que ha dado a su único hijo. Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Juan 1.11.12.13. Jesucristo vino al mundo. Y el mundo no le recibió. Mas aquellos que le recibieron a ellos. Dios le dio potestad. Y se han llamado hijos de Dios. Por eso es que el mundo no puede agarrar a Dios. Por eso. Si hay hombres. Que están en los burles. Y que están libando. Y que están matando. Y que hay mujeres. Que están engañando. Que están juegando. Haciendo la perversidad. Y competiendo con el mundo. Esa gente no puede agarrar a Dios. Aunque cree. Aunque cree en Dios. Cuando creen. Lo creen. Y dicen que tiene a Dios. Pero es mentira. A la luz de la palabra. Más a todos los que le recibieron en su corazón. Y lo confesaron por su boca. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo. Para hacer eso. Estamos apartando. Y estamos haciendo un compromiso. Por eso es que yo. Me gusta ser sincero. Y decirle cuánto puede decirnos de Dios. Y por ahí alguien. No es solo aquí. Onde voy. Recibir a Cristo. Es un pacto también. No es un camino de obligación. No. Es un camino libre. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo. Haces la oración. Y tú vas caminando. Y tienes problemas. Y tú recuerdas. Señor. Yo te recibí como mi madre. Ahora tú eres mi madre. Tú eres mi salvador. Ayúdame. Y tú vas caminando. Y uno problemas. Y sigue orando. Señor. Ayúdame. Hay gente. Mi hermano. Que reciba a Cristo. Hoy. Hace la oración de fe. Mañana está en la disco. Mañana está tomando. Mañana está con otra mujer. Y no son valientes. Decirle. Señor. Ayúdame en esta es mi debilidad. Ayúdame en este es mi pecado. Yo ya hice la oración. Yo soy tu hijo. Es que hay una lucha. El diablo. Si ustedes y yo hacemos la oración. No se queda tranquilo. No se queda tranquilo. Hoy. Yo le aseguro que alguien hace la oración de fe. Y le aseguro que cuando hay esto. O mañana es pasado. Ponga el pecado. Ponga la tentación. O ponga hacer algo que no debe hacer. Y llega como un remordimiento. Como un arrepentimiento. Pero no. Porque no se sienta mal. Sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Y dígale. Padre. Por mí fallar. ¿Saben qué es lo que pasa cuando ya somos hijos? Que hacemos la oración. Que antes. En el mundo. Sin hacer la oración. Hacíamos y deshacíamos. Y no pasaba nada. Pero cuando hacemos la oración. Y hacemos algo malo. Hay algo aquí. Hay algo aquí. Y hay algo acá. Y alguno dice la conciencia. Y alguno dice. Ah no. Es que la palabra de Dios dice. Que mejor tú hubieses sido. Que no me hubieses conocido. Y por eso yo no lo conozco. Porque si no. Dios te va a portar. Cobarde. Es que Dios no se refiere a eso. Dios se refiere. Que ahora somos hijos. Y Él conoce que este camino no es fácil. Y cuando caemos. Él tiene el poder para levantarnos. Y cuando Él te levanta. Es para que no caigas más. ¿Cuántos quieren ser Dios en el libro? Sí. Te atreves a vivir esta vida. No. Te atreves a vivir esta vida. Este es el compromiso. Con Dios primeramente. Libre. 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 No, es que ya me están bien. Y allá saben que te dicen la oración de fe. Y después me ven. Tomando. Me mando. Enseguro. Que si tú haces la oración de fe. Mañana igual te vas a ir a tomar. Mañana igual te vas a ir a tomar. Y si eres una muchacha. Igual te vas a ir con la muchacha. Pero ¿sabe qué? Dios va a gobernar tu corazón. Dios te va a hacer tu alma. Dios te va a decir pacífico. Tú eres mi pequeño. Te presento. La puerta de cabrón. Y cuando tú te das cuenta. Ni tú mismo sabes que Dios ha hecho cambios en tu vida. Yo creo. Yo creo. Yo sí. Iba de puño. Y cuando te daba cuenta. Los viernes, ¿sabes? Estaban vestidos en las penas. Estaban vestidos en las penas. Estaban vestidos. Y cuando me tomaba un poquito de certeza. Estaba yo así. Y después tocaba la formación. Y como ya sabía que yo era cristiano. Después iba a ir. Me levantaba. Me jugaba con literita. Y todo. Y eso que era. Me intervino. Me engañaba el hombre. Pero dentro de mi corazón. ¿Cómo crees que me sentía? Ah, he hecho pedazo. Porque estaba rayando aquí. A mi papá. Entonces yo entendí. Me decía. Papá. Tú sabes lo que me voy. Tú sabes cómo ser. Ayúdame tú. Y te aseguro que mira. Iba a la perversidad. A la tentación. O a donde sea. Y Dios me presentaba. Día de cambio. Día de cambio. Y hasta el día de hoy. Para la gloria de Dios. Son casi seis años. Sería la gloria de Cristo. Cuando estaba en curso de comando. Se nació en un señor oficial. Nada de llorar. Porque así es la gloria de Dios. Y me cuenta su vida. Y me cuenta su problema. Y me dijo. Un teniente. A un marinero. Que no sabe ni cómo largarse ese curso. Pero ¿sabe por qué? Porque aunque yo estaba en ese curso. Usted sabe un poquito. ¿Cómo es la cosa ahí? Y cuando es que todo. Uno como crecía. Pero Dios no guarda. Dios no respalda. No dice mentira. Pero Dios me sacaba a durar. Al fruto de curso. Y cuando corría. Y corría a la gente. Y la desnudaban. Y todo. Y a Perón curso. Llevaba a mi cabo. Ocho. Se quedó de nota. Y me llevaban por allá. Dios no respalda. Dios no respalda. Dios sabe que a partir de ahora. Usted se convierte en su hija. Usted se convierte en su hijo. Y ahora. Usted tiene ángeles protectores. Ahora usted tiene alguien que le va a ayudar. Ahora usted se puede ponerte a rodir. Y decirle Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi padre. Yo soy tu hija. Tu hijo. Ayúdame. Y usted va a ayudar. Porque qué padre. No hace. No que no hace caso. Ni que no obedece. Sino que qué padre no bendice a su hija. Porque Dios es mi padre. Y si nosotros que somos malos. Dice la vida. Sabemos bendecir a nuestros hijos. Cuanto más Dios que es padre. Todo poderoso. Nos va a saber bendecir a nosotros. Por cuanto. Nos alejamos del mundo. Para vivir una vida de bendición. De fidelidad en él. No es una vida que tú vas a andar escondido. Que no es libre. Varo. Si soy varón en Cristo. Ay pero ayer lo vi varón. Usted. Usted es su varón de. Bien. Como lo saben. De acusar por ahí. Usted es menturoso o no. Varón. Varón. Diablo. Algo así. ¿Cree que dice? Y usted su mente. Usted. Y usted su mente. Reaprenda el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo. Por los que lo conocen. Siempre te van a señalar. Te van a señalar. Te van a señalar. Pero no es el mundo. No es el diablo. ¿Por qué? Porque conoce él. Ahora usted es un hijo de Dios. Diga conmigo. El acusador. Es el diablo. Diablo que lo estrenca. Canta cosa me lo manejo. Y usted es el diablo. Cállate satanás. Que el señor te refrena. Y Dios muestra su gloria. Y Dios muestra su gloria. Entonces si hay alguien. Usted va a hacer una oración. Yo le he contado. Que eso es medio. Creo que hace unos 20 minutos. 25 minutos. Corazio de bendición. Yo le he contado un poquito de testimonio. Más para que. A todos aquí. Porque mira. Aquí. Aquí el prensado. Ya estamos aquí. Ayúden que es cristiano. Y casi lo prensado. Sí. Y Dios es bueno. Porque él no viene a cruzar. Sino que más lo contrario. Él viene a animar. Así es Dios. Él viene a animar. Él viene a ver a los suyos. Diga conmigo. Yo. Soy. Soy. De Cristo. Y no del diablo. Yo soy de Cristo. Y el diablo no tiene por qué venir a buscar a mí. Porque yo no lo interponente. Cuando estás enfermo homicida. Que estoy enfermo yo. Y te dice la cosa tan bien apretada. Que no hay ni dinero para la casa. Y yo digo. Padre. Tu palabra dice. Que tú eres el dueño de la plata y el oro. Que no tengo a veces ni que comer en mi casa. Satanás. Que el Señor te reprenda. Vete a los tuyos. Yo. Yo no te tengo nada. Yo no te tengo nada. Y. Viene la decisión. Pero a veces hay. Propósitos en Dios. Con los cuales Dios te invita. A confiar. No es una vida fácil. Te digo la verdad. Te digo la verdad. No es fácil. Pero si te digo somos bien. Lo sucede. Lo sucede. Lo sucede como es. Me decía a mi cliente. Que tal vez me está escuchando. Me decía a Jesús. Bueno. Pero usted es un militar. Y si ya que vamos. A la verdad. Si la Biblia dice no matar. Así es la Biblia. No matar. Es un pecado. Adelante Dios mata. Es pecado. Y usted que tenemos que. Tenemos armas. Que si mañana pasa toca emplearla. Tocas matar. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Es difícil. Es difícil. Dios nos guarda. Oiga. Dios sabe. Dios nos ha dado a nosotros. Este trabajo. Nos ha dado uniforme. Y ha puesto armas en las manos de nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nosotros entendamos que esas armas no son las que nos defienden. No. Los que nos defienden. Es la arma de la palabra de Dios. Por eso somos militares. Pero. Somos cristianos. Y aunque tengo fusil. Y tengo pistola. Y tengo lo que sea. Tengo la mejor arma. Y si es de Dios. Dios. Y no me avergüenzo. Porque si Dios me ha dado uniforme. Es para defender la patria. Si Dios me ha dado trabajo. Dios me ha dado armamento. Y me ha dado botas. Es para identificarme como un soldado. Somos soldados. Somos militares. Y si Dios le ha placer realmente trabajo. Porque Él sabe que usted y yo. Tenemos la capacidad completa. Para reconocer que Él es Dios Todopoderoso. Y que Él tiene el control. De nuestro trabajo. De nuestra familia. Y de nuestra vida personal. Hiceme su ojito conmigo. Padre en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Mira Dios mío Padre Santo. Yo. Te agradezco de todo corazón. Porque también Padre. Yo sufro mis propias luchas. Mis propios problemas. Mis propias necesidades. Pero Señor. No me quedo tranquilo. Porque yo veo que en todo eso. Tú me ayudas. Yo veo tu favor. Veo tu gloria. Y no me puedo callar. Y yo sé que tú me haces excepción de personas. Padre. Aquí hay vidas Señor. Que reconocen que están viviendo mal. Aquí hay vidas Padre y almas Señor. Que si mañana les llega la muerte. Dios mío. No parten una eternidad contigo. Padre. Aquí hay corazones. Que han prometido ser fiel a su pareja. Aquí hay hombres Padre de la colombia. Que han prometido serte fiel a ti. Pero así Padre. Así es el mundo. Así es el diablo Padre. Pero así eres tú. Grande. Poderoso y temible. Que llegas al tiempo. Dios mío. Toca los corazones. Toma vida. Transforma Señor familia. Bendice Padre al necesitado. Dios mío. Bendice Padre al que necesita de ti. Padre de la gloria. Y al que dice no. Yo no necesito. Al que dice no. Yo no entiendo. Al que dice no. Esto es tan loco. Yo te digo Dios mío. Hazte real. En una doble porción. En su vida. Y gobierna su corazón. En cambio. Y transformalo. La sangre de Cristo. Tiene poder Dios mío. Declaramos tu presencia. En este lugar. Se paraliza toda hora. Del diablo. De los demonios. Se paraliza todo Padre. Y el Espíritu Santo. Sus catarán mamá. Que tiene poder. Gobierna vida y corazones. En esta hora. En el nombre de Jesús. Padre de la gloria. Aunque no hagan la oración de fe. Aunque el Padre de la gloria. No te reconozcan. Como tu Dios. O su Salvador. Dios mío. Yo te pido que los bendiga. Por donde quiera que vayan. Que al llegar a su casa. Padre. Sientan el descanso. El abrazo de su familia. De su hijo. Padre. Bendice tal vez a su mamá. A su papá. Que estén enfermos. O en necesidad. Padre. O en prisiones. O en problemas. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Que han sido Padre. Bendito Dios cristiano. Que lo siguen siendo. Y que se encuentran en pruebas. Ayúdalo Señor. A entender que tu palabra tiene poder. Y que ellos son valientes. Y guerreros. Para vivir fuera del mundo. Una vida junto a ti. Mi Cristo amado. Para que sean capaces de hacer felices. A un hombre. En caso de mujeres. Y a una mujer. En caso de hombres. Que puedan ser fieles. A sus parejas. Que puedan enseñarles a sus hijos. Principios de fidelidad. Que no se avergüencen de tu palabra. En el lugar donde estén. Así vengan. Donde el comandante. Padre. Bendícelos. Comandante. Bendícelos. Señores oficiales. Dios mío. Pero que no. No se avergüencen de tu palabra. En el nombre de Jesús. En la sabedad. Dios hace una oración. Y usted. Ahí en su corazón. La repite. Un abrazo bonito. Si usted quiere repetir. La repita. Porque lo que yo hago. Nosotros decimos. Es. Predicar la palabra. El que conquista el corazón. El que convence. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y su palabra queda sembrada. En este lugar. En su corazón. Y dice su palabra. Que uno es el que siembra. Pero otro es el que siega. Y cuando viene el tiempo de la siega. El cosecha fruto al 30. Al 60. Y al 100 por uno. Bendito sea Dios. Diga conmigo en su corazón. Diga. Padre eterno. Dios Todopoderoso. Hoy reconozco. Que mi condición humana. No ha sido buena delante de ti. Hoy reconozco Dios. Que he llevado una vida. Indiferente. Que en vez de ser agradecido. He sido malo. He sido mala. He sido perverso delante de ti. Señor. Yo pensé. Que yo te estaba agradando. Pero hoy. Gracias por traer a este negrito. Que haya predicado tu palabra. Gracias por tomar su vida. Yo ni lo conozco Señor. Pero tú eres poderoso. Dios. Yo necesito tu bendición. Yo necesito tu amor. Yo necesito tu fidelidad. Para poder ser fiel a mi esposa. A mi esposo. A mis hijos. Y aunque yo soy fiel. Pero. Te presiento que no me soy fiel. Pero cuando tú vienes. Y visitas mi casa. Yo sé que tú. Me permitirás. Tener una familia. En fidelidad. Dígame Señor. No entiendo. Muchas cosas. Pero en esta hora. Abro las puertas. De mi corazón. Y te recibo. Como mi único Dios. Y mi único salvador. Y te pido Padre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Para que hoy. O mañana. Que me toque partir. Yo pueda llegar a tu presencia. Y cuando escuche mi nombre. Yo pueda responder. Enme aquí Señor. Dios mío salva a mí. Dios mío salva mi casa. Dios mío. Yo tengo misericordia en mi vida. A partir de ahora. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hija. Y tú. Eres mi padre. Y mi padre. Me ama a mí. Porque soy su hijo. Porque soy su hija. Dígale gracias Señor. Aunque no es fácil este camino. Yo me presento delante de ti. Como valiente. Como guerrero. Como guerrera. Y me comprometo. Y me comprometo. Delante de ti. A aprender más de tu palabra. Me comprometo. A leer la Biblia. Me comprometo. A predicar la palabra de Dios. En mi casa. A mi hijo. A mi pareja. A mi padre. A mi madre. Por donde tú me lleves. Pero primero. Enséñame. Primero. Dótame. Primero. Entréname. Primero. Capacítame. Y primero. Hazme. Que yo te sea fiel. En todo. En el nombre. De Jesús. Amén. Espírate. No abrazo bajito. Ahí ya está. Devanteme su manito. Si tú hiciste la oración conmigo. No la hablo. Si te hizo la oración conmigo. Le va a tener. Si no la hizo. No hay problema. Solamente le pido que no abrazo. Su abajito. Espírate. Y. Miren. Todas esas manito. Yo quiero hablar. Miren. Esto es algo precioso. Esto es algo maravilloso. Que si esto fuera mentira. Y yo no lo hubiese vivido. Miren. Yo no perdería tiempo. Contándole fábulas. O contándole cuentos. Es algo que yo. Lo estoy viviendo. Y la Biblia dice. Da desgracia. Lo que desgracia. Has recibido. Bendito sea Dios. Esto me ha enseñado mucho a mí. Y cuando llega el momento. De la tentación. De la fidelidad. Cuando llega el momento. En que quiero caer en pecado. Yo me recuerdo. Que mi padre. Tuvo misericordia de mí. Y me dio la oportunidad. De tener un trabajo. Me dio la oportunidad. De tener hijos. Cuando hay hombres. Cuando hay mujeres. Cuando hay familias. Que ni siquiera pueden. Mujeres que no pueden ni parir. Tú y yo tenemos hijos. Tenemos padres. Y hoy Dios me sirve esta carpa. Y toca corazones. Haciéndote entender. ¿Sabes qué? Que tú eres un valiente. Sea mujer. Sea hombre. Que tú eres un escogido. No para servirle al diablo. En el mundo. Porque los que hacen las cosas del mundo. No agradan a Dios. Tú eres un hombre. Tú eres una mujer poderosa. En el mundo. Padre. En el nombre de Jesús. Yo te pido que los bendiga. Así como me has bendecido a mí. Bendécelos el doble. Padre papá. Y no permita que el pecado. Y no permita que la tentación. Dios mío. No robes tu presencia. Dios mío. Así que nos hacen unos hombres aúlteros. Unos hombres perversos. Gracias por la vida de mi cabo, Señor. Bendito Dios de la gloria. Tú haces como a ti te embrace. Tú sabes que yo no venía para acá. Tú me invitaste a venir, mami, para acá. Porque yo no iba franco. Mis siete días a San Lorenzo. Pero tú. Solo tú conoces, Dios mío. Las luchas que tal vez tenga. En su casa. En su vida. Solamente tú conoces las bendiciones. Que estás a punto de soltarle. Y tú no puedes soltar una bendición, papá. Sobre una vida que ande fuera de ti. Yo bendigo su vida, Padre. Bendigo su esposo. Bendigo sus niños. Sus hijos, Padre. Bendigo todo lo que tú le estás poniendo en sus manos. Dios mío. Hay planes y propósitos grandes. Que ella ha planificado. Dios mío. Yo te pido que la ayude. Y que tú te hagas real, Padre de la gloria. Para que ella pueda creer por tus palabras. Y también por los hechos. Bendito Dios. Y que no se deje dominar. Porque de pronto vea un hermano medio montano. Que no es fiel a Dios. Que a pausa del testimonio se vaya a apartar. Que ella pueda entender que cada uno de nosotros. Tendríamos nuestra propia bendición. En tu camino. Padre, gracias por la vida de mi hermano. Aquí, Señor. Gracias. Mira, mi hermano. Tú eres un valiente. Y la bendición que Dios quiere depositar a ti. Ni tú te la imaginas. Porque no es sobre ti. Sino sobre tu esposa. Y sabes qué. No se puede, bendito sea Dios. Derramar. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que no hagas lo que tú sabes que tienes que hacer. Y tú tomas la decisión. Si seguirle sirviendo al Señor. O venir ahora y servirle a Dios. Porque tú no eres cualquier persona. Ahí donde tú estás. Tú lo sabes que tú no eres cualquier persona. Tú no lo eres. Tú conoces claramente. Bendito sea Dios de lo que yo estoy hablando. Tú conoces del poder de Dios. Pero así es el diablo. Y que el Señor le reprenda. Y hoy Dios te viene y te visita para animarte. Para decirte, ¿sabes qué? Hoy empiezan los años de bendición. Hoy empiezan los años de la bienaventuranza. Hoy tú tomas el control. Y decidete hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Para bendición tuya, tu esposa y tu silla. Gracias, bendito Dios. Padre, ahí está la vida, señora. De mi hermana, ya la bendita Dios. Solamente tú conoces su vida y su corazón. Hay propósitos en su vida, Padre. Hay propósitos en su familia, bendito Dios. Hay una mujer que ora a dar un por tu vida. Tremendamente. Yo no sé si es alguna tía, tu mamá. No sé si es tu abuela, no lo sé. Pero ora. Ora fielmente a Dios por ti. ¿Sabes para qué? Para que te guarde. Porque aunque tú has sido responsable. Y has sido un hombre de bien. Te falta algo. Y tú lo sabes muy bien. Pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer que está orando por ti, es una mujer que ora a Dios de corazón. Y no es fabulada lo que yo te digo ni cuento. Tú sabrás si es verdad. Y si también soy un mentiroso. Y si también soy un mentiroso, levanto todo a mí en mi vida y dime cállate. Pero yo hago lo que Dios dice que hagas nada más. Tú eres de Dios. Y así como te lloró, hace unos días atrás a visitarte en una palabra tremenda y poderosa de tu vida, es porque Dios quiere hacerla y materializarla en ti para bendición tuya de tu esposa y de tus hijos. Atrévete a ser un hombre y a pensarlo en Dios. Y yo bendigo tu amigo. Y yo bendigo tu corazón, amado amigo, amado hermano, amado compañero. Yo te bendigo grandemente. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no tienes noción de lo que se hizo aquí, tu corazón es sensible y no orgulloso. Y Dios anda buscando esos tipos de corazón. Bendito sea Dios, que me sean sinceros. Que le digan, Señor, yo me entiendo. Señora, yo no puedo. Pero Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Que si tú haces algo en mí, yo te prometo que te serviré fielmente y seré de ejemplo delante de ti y yo te visito a mi vida. Porque tú estás en ese sentido de un hombre y de tu corazón. Escúchame, hermano, amado. Ay, hermano, ay, primo. Escúchame, escúchame aquí. Que necesitas salir de una duda de perversidad. Y tú lo sabes muy bien. Y sabes cómo me vamos a salir el rato que tú vienes y le enseñes el camino a través del contexto humano. No temas ni desmayes. Valor. Y cuando te hagas en pruebas. Y cuando te hagas en cosas las cuales tú no quieres hacer. Y no te sientas mal. Levántate una vez más y dile, Señor, Dios es mi ayuda. Y aunque te culto, aunque te cultique, el Dios Todopoderoso que hoy te ha bendito a Dios. Ese Dios que hoy tú recibes como tu Padre. Atención en tu corazón que eres tu Padre y Él no te va a abandonar. Y mañana en un tiempo muy lejano, tú estarás aquí como yo lo estoy. Para dedicar sus palabras. Para levantar a alguien que necesite de Dios. Y aquí no hace excepción de consumo. Padre, gracias. Bendice la vida de mi teniente, Padre. Gracias, bendito Dios. Hay un lugar donde está. Bendice, Señor, Padre Santo. No lo sé, su esposa. No lo sé, su novia. No lo sé, Padre. Bendice su Padre. Bendice su familia. Bendice su vida. Y mientras el Señor vaya adquiriendo cargo o rango jerárquico y vaya adquiriendo responsabilidad.